Hacemos un podcast, hacemos un podcast. Hola, ¿qué tal? Reyes, reinas, reyes en idioma inclusivo, idioma, en lenguaje inclusivo, ¿qué tal? Me presento, soy Pepinillo Ubu, y el día de hoy van a entrar en una experiencia plenamente auditiva. Hoy tengo la sensación, la curiosidad de grabar un podcast como se supone que se debe de grabar un podcast, que es hablar a lo estúpido y no editarlo nada, ¿saben? Se supone que esa es la idea, es como una estación de radio en la que tú lo pones de fondo, tú lo pones a lavar tus platitos y la chingada, mientras el idiota está hablando. El idiota soy yo, hola, un gusto, ¿qué tal? Se me va a hacer muy complicado porque todos los podcasts que he subido hasta ahorita los he editado para que parezca que haya cierta fluidez en cómo hablo. Yo me trabo mucho al hablar, ¿saben? Me trabo o me voy por las ramas como ahorita. Pero bueno, este podcast no tiene un tema, y hace como tres días grabé igual, ahorita como lo estoy haciendo ahorita en el celular y eso, para hablar, para reseñar sobre Chucky, la serie, y al final dije, no, mira, ya grabé cuatro videos sobre Chucky, ya estoy exprimiendo todo lo que puedo, ya no voy a exprimir nada más. Lo que les puedo decir ahorita en este podcast sin tema alguno es que Chucky está buena, es muy entretenida, tiene grandes fallos, que yo considero fallos garrafales, pero en general la serie es muy buena, y es muy buena a comparación de El Hijo de Chucky, La Novia de Chucky, y la última película de Charles Kulderf Chucky. Esas tres películas son horrorosas, la película donde presentan a Anika, no me acuerdo cómo se llama, es una antes de Kulderf Chucky, esa está bien, el final no me gustó, pero la película en general está bien. Esta serie está bastante bien igual, la tomé más como novela, ¿saben? Es más este, por eso el tema de los romances y que las traiciones y su puta madre, que la serie los manejan mucho y los manejan bastante bien, yo lo tomé más como novela, decir, ¡ay no, qué va a pasar! ¡Uy, van a dejar a Demon! ¡Uy! Y ajá, lo tomé mucho como novela, no como una película de Chucky. Es más, Chucky para mí pasó a ser un personaje secundario, al igual que Nika, al igual que esta otra señora, al igual que... no me sorprendió mucho la llegada de Andy, aparte de que ya habían revelado que iba a salir Andy, y no sé, no me terminó de convencer su participación en la serie, aparte que sale como tres veces, y es tipo, y las tres veces, en una se ve muy pagas, en las otras dos se ve como un pendejo, así que es, mira, ¿qué le podemos hacer, hermano? Y ya, la serie está bien, mira, véanla, ya, no quería tocar el tema, pero ya lo toqué, porque pues es que la serie está muy buena. Dejando de lado el tema geek, el tema de fandom de este podcast, de este capítulo, hoy se me antojó hablar, se me antojó hablar, y el día de hoy vamos a hacer un experimento muy interesante, ¿vale? Las personas que se quieren escuchar el podcast, van a ser como tres de las mil ochocientas veinte personas que me siguen, que muchísimas gracias, hola, ¿qué tal? Los quiero mucho, suscriptores, los amo, mua. La verdad, estoy muy agradecido con todos ustedes, no agradecido en el sentido de que muchas gracias, los quiero mucho, yo los quiero todos, los tengo en mi corazón y les escribo, ¿cómo se llama? Los tengo en mi cuaderno con cada uno de sus nombres. No, no me voy a acordar cada uno de sus nombres, pero los comentarios me hacen sentir muy bien, me hacen sentir muy, muy, muy bien. Y yo soy una persona muy obsesiva con los números, estoy cada rato en el Creator Studio de YouTube, y estoy todo el rato ahí, y cada vez que veo una visita, cada vez que veo un like, cada vez que veo un comentario, digo, oh, me da un pequeño orgasmo. Me siento bien, ya, eso es lo que quiero decir, que me siento muy bien, muchas gracias. Espero seguir dándoles contenido que les guste. Y si no les guste, mira, el propósito de este canal no es que les guste, es más bien expresarme y hacer lo que me gusta a mí. Y agradezco que les guste lo que me gusta, ¿saben? Eso es lo que me gusta más, ¿saben? Lo que me termina de crear esta experiencia muy bonita, es que lo que yo subo en mi canal son cosas que me gustan hacer. Y que a la gente le guste, sin que yo esté haciendo spam y la chingada, me genera mucha felicidad, la verdad, me agrada bastante. Pero bueno, ya, el día de hoy ustedes van a ser mis psicólogos. Las personas que están escuchando esto, el día de hoy les doy el título de psicólogo. Solo durante el momento que están escuchando el podcast, ¿sale? ¿Por qué? Porque van a escuchar sobre lo que no he hablado durante un buen rato. Es tedioso, así que aquí pueden cortar el video y mandarme a chingar a mi madre. No es novedad para mucha gente que me sigue, bueno, mucha gente que me sigue, ¿no? Digamos, si tú me sigues desde los primeros 10 videos o algo por el estilo, no es novedad en el canal saber que no me siento bien. Bueno, desde que abrí el canal, lo abrí porque tenía mucho tiempo libre. Cuando comenzó la pandemia, empecé a tener mucho tiempo libre. Yo ya tenía un canal antes, tenía un canal llamado Random Movies, en el que subía pura mamada, no sabía qué subir. No tenía algo que hacía, lo subía, chinga su madre, ¿no? Y recibía, obviamente recibía dislikes y eso, me sentía mal. Decidí borrarlo y decidí empezar otro canal. Lo empecé a principios de pandemia y desde ese momento hasta acá me he sentido mal. Me he sentido mal antes, de hecho, tengo la teoría de que desarrollé este sentimiento negativo en secundaria. En preparatoria disminuyó porque empecé a tener una relación muy agradable con compañeros y con personas y esa madre, pero empeoró con pandemia. ¿Saben? Este, ya llevamos año y algo de pandemia, creo, llevamos año y... Espero que llevamos como año y algo, creo que sí. El asunto es que no sé si sea depresión, no sé si sea algún trastorno, algún tipo de problema emocional, que lo más probable es que sí, porque pues son emociones, ¿no? Al final de cuentas. Pero me siento mal. ¿Qué es lo que yo siento? Ay, Dios mío, esto va a pasar todo el podcast. ¿Qué es lo que yo siento? Me siento sin energía, me siento cansado a veces, ¿saben? Todo lo que voy a decir, todos los síntomas que voy a comentar, hay momentos, la gran parte del tiempo sí me siento así, pero hay momentos en los que me siento muy bien, con mucha euforia. Y esos momentos de euforia trato de explotarlos al máximo. Empiezo a hacer qué hacer, empiezo a hablar con gente que no hablaba, empiezo a hacer muchas cosas en esos momentos de euforia, porque sé que es poco tiempo en dos días, más o menos, ¿no? Digamos, es un momento de euforia para mí, un momento bonito. Es como, en un día me va a durar como media hora. Y todo lo demás va a ser pesadez, inestabilidad emocional, ese tipo de cosas. Pero bueno, ya pasamos a los, a mis síntomas, entre comillas, ¿no? A lo que siento. Básicamente es, este, eh, tengo falta de energía. Siento que, o duermo, si duermo mucho me siento, este, pesado. Si duermo poquito, obviamente me siento pesado por obvias razones. Eh, haga lo que haga. Se supone que he llegado a seguir rutinas normales para dejar de sentirme pesado. Y aún así no, no me siento con energía, con ánimos. Ah, soy muy, ¿cómo se llama esta cosa? O sea, soy muy irritable, o irritado, estoy muy irritado, no sé cómo decirlo muy bien. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, a ti te dicen algo, te hace sentir mal, y es normal, es cierto punto. A mí me dicen algo, y aunque sea algo normal o inofensivo, si yo lo tomo de cierta manera, que por lo general si lo tomo de cierta manera, me pongo mal, o me enojo muy fácil, o me siento, o me da mucha alegría. Es esas cosas, no logro controlar mis emociones, y por lo general explotan, ¿saben? Es este, si me pasa algo triste, yo lo siento como el triple de triste. Si me pasa algo feliz, lo siento el triple de feliz. Y así, van variando las cosas. Por lo general, siento que me pasan más cosas tristes, por eso yo me siento muy triste todo el rato. Y creo que ya, creo que son todas las emociones... Ah, bueno, no. Y todos estos síntomas, esta sintomatología... Uy, puto. Por lo general lo oculto, ¿no? Este, por ejemplo, ahorita estoy tratando de modular la voz, estoy tratando de hablar lo más rápido posible para que sea entretenido para ustedes. Pero en la vida real, hablo mucho más lento, me trabo mucho más, tengo más problemas para coordinar lo que estoy pensando con lo que estoy diciendo. Por lo general pienso mucho, mucho, muy... Por lo general pienso muy rápido, ¿no? Pienso muchas cosas a la vez y muy rápido. Pero hablo muy poquito, hablo casi nada. Este, ¿quién me llega a conocer de aquí? Si hay algún familiar aquí, no veas este video. Hola, ¿qué tal? Adiós, vete. Pero, este, sabrán... Las personas que me han llegado a conocer sabrán que sí. Yo por lo general hablo poquito. O hay veces que estoy hablando y me callo. Por algún motivo me callo, aunque se supone que la conversación sigue. ¿Por qué? No sé, como que así me pasa, muy seguido. Y ahorita estoy tratando de tener mucha fluidez. Al igual que cuando estoy en el trabajo, en el trabajo, entre comillas, o cuando estoy conociendo a alguien. Ese es el asunto. Como que trato de ocultarlo. Y me considero muy buen actor. Me considero tan buen actor que me ha llegado a pasar que estoy discutiendo o que me estoy sintiendo muy, 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 muy mal. Pero en el trabajo llega alguien a preguntar por algo y me volteo con una sonrisa súper impecable. Y les respondo súper bien. Termino de responder y regreso a como estaba yo. Igual de triste y enojado y enfadado. Y me siento muy bien. Ese es el único aspecto que sí me gusta de mí. Que soy muy buen actor, la verdad. Yo me considero muy buen actor. Y ya. No he ido a terapia o con psicólogos y eso porque les tengo miedo. La verdad es que les tengo miedo. ¿Por qué? Bueno, una, soy muy codo para gastar. No he gastado absolutamente en muchas cosas. Este, si me llego a comprar cosas por algún motivo son cosas como que inútiles, como comida y eso porque pues soy un señor, un tipo gordo, ¿no? Y a veces ropa porque me gusta la ropa. Me siento, me gusta sentirme cómodo. Pero con los psicólogos me pasa algo que aparte de que no me gusta gastar, este, les tengo miedo. Porque sé que hay casos, sé que puede pasar porque somos seres humanos, es natural que habrá psicólogos malos o habrá psicólogos que tengan una perspectiva equivocada o que tengan pensamiento mágico. ¿Qué tal si yo voy en una situación vulnerable a abrirme, a expresar mis emociones y este psicólogo, en vez de ser una persona plenamente experta, hablando de la materia, ¿no? Diciendo cosas de la materia sobre comportamientos, es decir, lo más serio posible, lo más doctor posible, termina metiéndome cosas, ¿no? Que es muy complicado que suceda. Aparte de que tienen un juramento de su puta madre, tienen... O sea, la ley les impide hacer eso, ¿saben? Si alguien intenta hacerme eso dentro del psicólogo, yo los puedo demandar. Pero aún... Y hay pocos casos, pero hay casos. Yo les tengo miedo a esos casos. ¿Qué tal si yo voy en una situación vulnerable y termino saliendo con dos tipos de pensamientos ya completamente dogmáticos? Y es tipo, ah, no, Jesucristo, ¿por qué? No, muchísimas gracias. Entonces, mira, ya me retiró de ahí y ahorita estoy muy al azar. Al igual que en el video de 20, si vieron el video 20, está en mi canal. Tiene... Es un... Es... Hice exactamente lo mismo que ahorita. Estaba grabando un podcast, salió de la nada esa conversación y decidí cortar solo la parte de la conversación y ponerle videos de fondo y en vez de ponerle como un podcast, ponerle como un cortometraje, entre muchas comillas. Yo creo que salió bien, porque tiene como... Creo que tiene 10 likes y tiene 29 vistas. Para mí es un gran éxito, la verdad. Y es tipo, oh, sí, le puse tags muy, oh, sí, de, oh, cinematografía, este... Cortometraje, depresión, ansiedad, y su madre mía, ¿no? Artista. Le puse cosas muy mamadoras, porque la verdad el video es muy mamador. Pero todo lo que digo en este video es exactamente lo que hoy día podría decirse que siento. Dejándolo de lado. Eso, no todo es negativo. Bueno, lo que voy a decir es negativo y no. No sé cómo tomarlo muy bien. Conocí a alguien. I know something. Si crees que eres la persona... O sea, si por algún motivo esta persona llega a ver este video, hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video, corta el video aquí. Si sabes o crees que eres tú, corta el video aquí, porque me da mucha pena. O sea, hace ratito mandé a chingar a su madre a mis familiares para que no escuchen el video. Exactamente lo mismo contigo. Si estás viendo este video, no lo veas. Muchísimas gracias. Pero digamos, conocí a alguien. Y yo soy desde hace dos años, ¿saben? Desde hace dos años o más desde hace dos años. Como les comento, inestabilidad emocional y eso. Y metiendo... La gente llama a enamorar. No estoy muy seguro si es enamoramiento. Pero lo vamos a llamar así. Me tiende a enamorar rápido de la gente. Digamos, como estos cuentos o estas novelas en las que ves a alguien en el tren. Te gusta, empiezas a idealizar una vida con él o con ella. Y te terminas el viaje y ya no lo vuelves a ver nunca. ¿No? Así me pasó. Nos conocimos, nos hablamos... O sea, miren mi nivel de inestabilidad emocional. Hablamos una vez. Solo hablamos una vez y estamos hablando por Whatsapp. Pero mira, aquí ya la onda, ¿no? Y con esa vez ya idealicé toda una vida. O sea, no me conoce bien. No le conozco bien. Y es tipo, hostia. O sea, hermano. Piensa bien las cosas antes de decir mamadas. Pero así soy. Y ese... En esta situación en la que estoy. En la que estoy como enamorado, entre comillas. Obsesionado. No sé cómo decirlo. Me ha levantado los momentos de euforia. Eso sí lo he notado y creo que me voy a aferrar a eso. O sea, sigo teniendo momentos tristes. La mayor parte de mi tiempo es triste. Pero desde que lo conocí, desde que le conocí, comillas, comillas, mis momentos de euforia, de energía vibrante han aumentado. Me he sentido poquito, 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 poquito menos triste. Y sé perfectamente que no puedo dejar la responsabilidad de mi felicidad en manos de alguien más. Sé que no debo de buscar a alguien para sentirme bien. Debo de ser yo quien me cambie a mí para sentirme bien. Conmigo, ¿saben? Pero, si tengo la mínima posibilidad de sentirme... Bueno, de tomar esta situación e impulsarme. Yo creo que la voy a utilizar. No sé. No estoy muy seguro. Y ya. Es lo que les comento. Ustedes son mis psicólogos. Yo estoy, no más hablando tonterías de lo que está pasando. Como si ustedes fueran mis psicólogos, ¿saben? Tratando de que sea entretenido. Y bueno. Ya, no sé. Según que por finalizado este asunto. Cuéntenme, ¿cómo les va en su vida? Yo les escucho. Les voy a dar 10 segundos para que me cuenten toda su vida. Interesante. No, qué triste. Eso, mamona. Bueno, hola, ¿qué tal? Este, no. Yo creo que así que aquí va a terminar. Nomás quería hablar de eso, ¿saben? Quería desahogarme un poquito. Tampoco es la gran cosa. No voy a hacer otro video. No voy a hacer otro 20. En el que voy a volver a llorar a cámara y eso. ¿Quién sabe? Tal vez sí, sí lo haga. Pero con más ganas, con más energía y eso. Oh, hablando de energía y eso. Ya para terminar el podcast, chido. ¿Qué tal sus expectativas para Navidad? Yo no siento que sea Navidad. No tengo expectativa alguna sobre Navidad. Y eso también se me pone un poco triste. Porque el año pasado, aunque fue un año un poquito cruel, aún tenía expectativas de Navidad. Hoy no. Hoy ni siquiera siento que sea Navidad. Hoy siento mis días normales. Y siento que en el momento que llega Navidad, voy a saber que es Navidad. Porque mi mamá me va a estar chinga y chinga con que acomode cosas, con que el quehacer y su madre media, ¿no? Pero no siento. No lo siento. No lo siento a las venas. No siento la emoción de recibir regalos o de dar regalos o de comer. No, me da una hueva muy grande. Cuéntenme ustedes. Déjenlo en los comentarios. Cuéntenme, amigos. Si llegaron hasta acá, pongan un Pac-Man. Hay que revivir el 2016, creo. Déjenme un Pac-Man si llegaron hasta acá. Cuéntenme qué expectativas tienen para Navidad. Y cuéntenme sobre sus problemas. Miren, si no quieren contarlos explícitamente, no los cuentan. Pero si quieren contarlos explícitamente, como ustedes quieran. Miren, yo al final de cuentas los leo todos. Y si necesitan apoyo, no se los voy a dar. Porque no soy la persona correcta. Pero les mando mucho amor. Un beso. Se me cuidan. Bye.